¿Qué onda amigos de YouTube? Soy TheSlayFresente y sean bienvenidos a la pantalla de carga de la semana número 3, temporada 8 de Fortnite. Vamos a verla, es una de las mejores pantallas de carga que he visto sin duda alguna. Y si justamente somos observadores podemos ver lo que es una especie de emblema o algo por ahí que está justo en el templo. Vamos a hacerle un zoom y de hecho pues lo que se alcanza a ver es una especie de pirámide. Todo esto obviamente relacionado con la nueva zona que está muy cercana al volcán. Recordemos, esto se desbloquea cuando tengamos todos los desafíos de la semana 3 que también ya están subidos aquí en mi canal. Te recomiendo completamente ir a verlos. ¿Te quieres ganar pagos gratis? Rifas todos los días en el canal de mi amigo MrGamingTech. Muchachos, sigan estos re sencillos pasos. Paso número 1, suscríbete a mi canal en este mismo momento. Paso número 2 y de hecho el más importante, suscríbete al canal de mi amigo MrGamingTech. Y paso número 3, dale un like y deja un comentario en el último de sus videos diciendo vengo de parte de Dislayer Redesenta. Él hace rifas de pavos, de juegos y hasta consolas. Así que muchachos recuerden suscribirse a mi canal, suscribirse al canal de mi amigo MrGamingTech. Y dejarle un comentario en su último video que digan vengo de parte de Dislayer Redesenta como los dioses. Así que vámonos muy rápido. El sector en donde nos tenemos que dirigir para esta estrella oculta es el I-4. Específicamente, de hecho esto es a orillas de lo que es el volcán. Es una zona bastante sencilla de ubicar, sobre todo cuando ya conocemos la localización exacta. Así que simplemente tenemos que llegar. Ya recordemos esto cuando ya tengamos todos los desafíos de esta semana. Y de hecho desde que vamos cayendo podemos ver esta especie de pirámide. Ahora, la estrella oculta en específico se encontrará justamente en esta zona en donde le voy a estar aventando un tomate. Y también lo voy a estar grafiteando. Esta es la zona en específico en donde aparecerá la estrella oculta de esta semana. Semana número 3, temporada 8 de Fortnite. La verdad es que me gustó la ubicación. Es una zona obviamente de las nuevas y está relacionada con todo esto que es del templo. Del templo que está muy cercano a lo que es el volcán. Recordemos nuevamente la pantalla. Aquí la tenemos como los dioses. Muy muy buena pantalla de carga. Y ahí se alcanza a ver lo que es la estrella oculta. De hecho aquí nuevamente estamos visitando lo que es la zona. Y pues bueno, justo aquí es en donde encontraremos. Recordemos, si no caemos directamente desde el autobús. También hay muchísima madea que podemos simplemente dutear en los alrededores. Porque estamos en la zona de la jungla. Y pues bueno, simplemente podemos construir y llegar hacia esta zona. En donde estaremos encontrando la estrella oculta de esta semana. Muchachos, en este momento dejen su like y suscríbanse. Asimismo les recuerdo que ya está la opción en Fortnite de apoyar a un creador. Es muy sencillo. Tenemos que entrar a la tienda de objetos y seleccionar la opción de apoyar a un creador. Allí escribiremos X, Dislay 360, X, todo junto como está apareciendo. Damos en aplicar y de esta manera ya me estarán apoyando en Fortnite Battle Royale. Así que muchachos, quiero que en este momento se suscriban a mi canal. Si aún no están suscritos, compartan este video con sus amigos para que puedan justamente ubicar la estrella oculta de esta semana. Que por suerte Epic nos dio estrella oculta y no estandarte porque recordemos que la estrella oculta nos va subiendo de niveles en el pase de batalla. Asimismo les recomiendo seguirme en las redes sociales. Me encuentran como Dislay Resenta. Y chequen los demás videos de Fortnite. Les repito, ya está subido lo que es la guía de desafíos de esta semana aquí en mi canal. Se los dejo justamente aquí abajo en la descripción o también en las pantallas finales que van a estar apareciendo. Soy Dislay Resenta. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!